Muchas personas necesitan realizar trámites tributarios o aduaneros, pero no conocen los pasos que deben seguir en cada proceso. Con el fin de asesorar a los miembros de la comunidad universitaria que requieren esta información, se ha creado el programa NAF-USIL. Gracias a un acuerdo con la SUNAT, la USIL ha puesto en marcha el programa de capacitación NAF, un núcleo de apoyo fiscal que brindará asesoría en temas tributarios y aduaneros a la comunidad universitaria. Para ello, la SUNAT capacitó previamente a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, con el objetivo de que conozcan cómo funciona el comercio exterior en la práctica. Tenemos 60 universidades que están en esta red. Los chicos lo que reciben es una preparación en temas tributarios y de comercio exterior. O sea, importa fácil, exporta fácil. Hacen una pasantía en los centros de servicios, ven cómo se orientan los contribuyentes, también visitan los operadores de aduanas, como es la entendencia marítima, CERPOS y otros operadores. Los estudiantes beneficiados detallaron los conocimientos adquiridos durante las 50 horas de capacitación a lo largo de 10 días. Dentro de ellos se encuentra todo lo relativo a la declaración de renta, a fechas, impuestos, datos que normalmente una persona no las conoce si es que no está inmerso dentro de un negocio. Y aparte, sobre temas aduaneros también, respecto a cuál es el monto, por ejemplo, que podemos importar sin necesidad de una agencia de aduanas, cuáles son los procedimientos y cuáles son los productos que podemos traer y no traer, inclusive en un viaje. Cuando viajamos al extranjero y regresamos, qué cosas podemos traer y qué cosas no. Según declararon los alumnos, próximamente a la universidad instalará un módulo informativo NAF dentro de sus instalaciones. El programa NAF está orientado más que todo a cualquier tipo de personas que tengan interés por superarse y formalizar su empresa o tener mayores conocimientos en cuanto a la formalización. De hecho, el objetivo a largo plazo es que no solamente la ayuda sea para estudiantes, sino que podamos salir a territorios o a zonas con nivel socioeconómico más bajo o que no tienen acceso a esta información para capacitarlos de una mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!